¡Aplausos! Que no concibe belleza de una sin ti ¿Ves? Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones ¡Ey! ¡Ey! Hay corazones con alas de espinas Te dan deseos cariques No me imagino el placer de una herida sin ti ¿Ves? Me llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Te quiero Más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum Mi corazón bum bum Quiero Tanto quiero y quise tanto Y tanto porque no sé cuánto Siento que me hace bum bum Mi corazón bum 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 ¡Ey!